Iván Carbonell, nuestro colectivo del programa en domingo, la revista de variedades nocturnas de Radio Florida, visita la casa del artista plástico Iván Carbonell, Machuti. Machuti, ¿cómo te encuentras en casa? Bienvenido a este espacio. Ante todo, me encuentro bien, desde el punto de vista que no he parado de crear. Este tiempo de la COVID me ha dado mucho empeño a la hora de crear y poderme proyectar desde el punto de vista plástico. Han poblado muchas ideas favorables, las cuales he representado desde el punto de vista muy artístico y muy particular en obras plásticas como tal. Quiere decir que esta situación de recogimiento en casa, donde no hay exposiciones con participación de público, como artista lo has aprovechado muy bien. Sí, han venido muchas propuestas muy interesantes desde el punto de vista tanto del territorio nacional como internacional. Y por supuesto, le he aprovechado estas propuestas porque son propuestas muy interesantes, convocadas por galerías muy importantes, tanto de acá del territorio nacional como internacional. Que con esta situación no ha parado la actividad de los artistas plásticos. Para nada, ni los plásticos, ni ninguna manifestación. Siempre han buscado otras alternativas y han aprovechado muy bien las redes sociales que en estos momentos cumplen muy... Un objetivo muy fundamental para lograr que ustedes mantengan un trabajo y la recreación del pueblo. Así mismo, y que el público pues acoja las propuestas, ¿no? Porque realmente tenemos una situación muy compleja debido al siniestro virus de la COVID. Hay que buscar alternativas para poder llegarle al público, ¿no? Porque el público está deseoso de poder disfrutar el arte como tal. ¿En estos días qué ha logrado Machuti? Bueno, en estos días he logrado muchas cosas. El proyecto más inmediato fue una exposición colectiva internacional. Tuvo como nombre Arte sin Fronteras, donde se reunieron más de 60 artistas con varios estilos y pudieron representar desde su visualidad, es decir, momentos que estamos viviendo muy importantes. En el caso de la obra que presenté en este evento, fue una recreación de la célebre obra del maestro Pablo Picasso, Guernica, la cual la recreo desde mi visualidad y la llevo a momentos que está atravesando el mundo. Son momentos muy difíciles. Dentro de esa atmósfera que da la obra de Pablo Picasso, pues inserto un campesino que está plantando una planta. Esta planta, por supuesto, es esperanza, es cosas novedosas, ¿no?